El robo del hombre araña, la modalidad tan tradicional que ocurrió esta vez en el barrio porteño de Belgrano. En este caso las cámaras de seguridad captaron el momento donde dos hombres justamente ingresan a un balcón. Calculamos que un primer piso, ¿no? Sí, sí. Quieren ingresar a un primer piso, de hecho lo logran, pero lo más llamativo de todo es que esto ocurre en narcos y juramento. Corazón del barrio porteño de Belgrano. Van caminando los dos muy tranquilos. Y después presten atención porque hacen una suerte de acrobacia, ¿no? Parece un número de círculos lo que hacen porque cuando llegan al lugar elegido se ve que van por la zona viendo a ver qué ventana está abierta en algún balcón de algún primer piso, ¿no? Porque de repente ven una, ustedes ven que ahí miran para arriba, se quedan charlando unos segundos y miren esto. Se agacha uno, se sube el otro a los hombros y arriba al balcón. Según han reportado fuentes policiales con respecto a este hecho, entraron a la vivienda, entró uno de los delincuentes a la vivienda, sustrajo un teléfono celular y se fue. Nadie se dio cuenta del ingreso de este ladrón. ¿Había gente en el departamento, Augusto? ¿Qué se sabe? En principio, aparentemente había gente durmiendo, nosotros estamos corroborando, pidiendo la denuncia completa a la policía de la ciudad. Y fíjense ustedes cómo escapó, ¿no? Saltando con gran agilidad este joven de este primer piso, repetimos. Arcos y juramento, pleno barrio porteño de Belgrano, dos hombre araña, haciendo, bueno, una modalidad circense, podríamos decir, cometiendo este robo en un primer piso, llevándose un celular y aparte escapándose con un motociclista que los esperaba a pocos minutos. Bueno, y como suele pasar en estos casos, ¿no? Ni de casualidad un policía, ni de casualidad con una comisaría a dos cuadras. Sí, la 35, ¿no? Sobre Mendoza, sí. Suele pasar.